Quizás me vuelvo loco Y loco, loco, loco Descuelgo el teléfono Pues te debo llamar Porque debo hablarte Aunque yo no quiera Aunque yo en el fondo Una salida no vea Y no lo sé por qué Hoy tus cartas y obtienes Y sé que manecas horas Y se pierden como olas Y yo no sé qué es Lo que me hace ir al revés Como un grito que te llama Hasta el fondo, hasta tu alma Entra un clavo, es la mente No es la clase Pero miente cada día Metadra No se parará Y siento dentro como un remache Una lágrima Tocarte Sin usar ni un dedo Pues me basta pensarte Para que pase el miedo Y no lo sé por qué Hoy tus cartas y obtienes Y sé que manecas horas Y se pierden como olas Y yo no sé qué es Lo que me hace ir al revés Como un grito que te llama Hasta el fondo, hasta tu alma Entra un clavo, está mi mente No es la clave Pero miente cada día Metadra No se parará Y siento dentro como un remache Una lágrima en la noche De día a día Metadra No se calmará Si bastase todo el tiempo Si bastase la distancia No estaría aquí muriendo Enferrado en mi desgracia Si bastase los amigos Si bastase alguna juerga Buscaría otra chica Que me diese al menos fuerza En cambio no Estoy libre yo Encerrado en tu ausencia Y volaré Como un ángel yo Hacia otra noche inmensa Si libre yo Estoy libre yo Quizás me vuelvo loco Quiero pensar Encerrado en tu ausencia Un milagre Encerrado en tu ausencia Y volaré Y volaré